Diablo que es safajera, tú tienes culo cabrón, cualquier cosa que te ponga a romper la carretera. Ay, muévelo, 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 muévelo que es safajera. Tú tienes culo cabrón, cualquier cosa que te ponga a romper la carretera. Ay, muévelo, 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 muévelo. Qué falta de respeto, mami, cómo te atreves a venir sin partir. Hoy saliste puesta pa' mí, yo ni pensaba que venía a dormir. No, vino redilla, puesta con una semilla, metí un pan a Lollipop, solita se arrodillan. Cómo te atreves, mami, a venir sin partir. Espera, dímelo, DJ Dorma. ¿Qué tú te crees? Joder, cabrón. Yo hago lo que me da la gana y se lo ponemos. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Ay, si Dios lo permite, ay. Real G, orientando a las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a lograr la tizzy pa' que se estén mojando los panties. Métele bella con lo versatil, más puta que Betty. La que se puso bella, que mami fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga, sí. Chocha con bicho, bicho con nalga. Te estás rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te ves con muchas prendas y te quieren pegar. Te ves bien activao' y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lul de Chacón. Las nalgas bien grandes como Iris Chacón. Las chochas no sé por qué no las he visto. Pero vamos pa' la cama a tu aparte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si tu marido no te quiere, quiere. DJ Mendoza. Suave, suave, suave. Jajaja hymeeeeee Hyu Y yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas, practicar todas las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper la cama contigo Dejar tus sabanas mojadas y después cada cuerpo es su camino Baby, no te quiero enamorar, es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal, dejé a mi ex pero te acabo de llegar En la química mi clima te hizo mojar Déjame otra vez, y si tú quieres repetirlo, cuida que me vayas a decirlo Que conmigo en vivo quieres sentirlo, puede que pase si te ataque el ego Y tú solo dime, rey, ¿qué es lo que tú quieres? Sabes los números, no se lo anivele Ya que te tapa, me quiero que le llegue Llevame el J, quédate con la Mercedes Si yo la beso, me digan que te vas Aunque yo sé que tengo un par de baby más Somos amigos con la oportunidad de que lo hagamos un par de veces más Tan pronto no te muertas con la mirada tú y yo No tengamos sabiendo que a todas las no habrá control Si te almuerdas a barra ya algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos A ti necesito el tenito que asustarte Nos envolvemos, no hay cama que nos aguante Por tus gemidos hay que perdiste el sentido Alistar que tu fluido se rega por todas partes No prefieres ser intimida, verme en tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus gritos y la cuerda De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Te agallas todo lo que pasa en las madrugadas sin nadie sospechar Siempre que me hablas me pides que vaya Que el sexo te haya y no somos nada Cada cual corre su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tiran fotos con el AP y con el ULO Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo, baby, tú velas Que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúvela No nos descubre nadie, eh, eh Pero en la cama la rompemos No podemos dejar el rato siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el aquel No pides que las ganas que haya la matemos Lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Deja tus sábanas mojadas Y que todas las posees contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Deja tus sábanas mojadas Y después cada vez coge su camino Guama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me hagan lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro, serial y dos Que esté bueno pa' de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya traes una No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Hay un dicho que dice que hablen Mal o bien Pero que hablen No les llamaría culpables Si soy mamá Que a mí mala fama Que te me hablan mal Pues yo no hago caso No voy a perder el sueño Por un payaso Si querrán bailar conmigo No te haré en casa Que irme al paso Vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable Esto no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí No, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, que si me imagino que Ozuna No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama No, 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 no No, yo no lo estoy DJ Mendoza. Ando con los tigres, estamos en modo sefario. Cuando fue violento, que parecíamos escarri. Yo tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Ey, 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 ey. Y sigue la fiesta, no vamos a parar. Aquí solo se para, así llama mi mamá. Hoy me toco a seguir, la gente pide más. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir, la botella llegó, ni mejor la pedí. Sola en la casa, yo estoy todas solitas. Si sabes con gusto, para que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir, la botella llega, ni mejor la pedí. Sola en la casa, yo estoy todas solitas. Si sabes con gusto, para que me invitan, pa' que me invitan. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Y a mí me gusta pasar la rica. Baby, cuando quieras, me escribes y de nuevo nos juntamos. ¿Por qué me gustan esos, por qué me gustan esos ojitos? Se ponen chiquititos, baby. La piel se me pone como un erizo si me hablas al oído. ¿Por qué me gustan esos, por qué me gustan esos ojitos? Se ponen chiquititos, baby. La piel se me pone como un erizo si me hablas al oído. Definitivamente tus ojos tienen algo magnético. Me encanta tu físico, es un uso alcomético. Un par de mensajes por el día y me tiro que el novio se la pegó y conmigo se le quitó. Y él hace en el trabajo y la ropa escondida se la trajo. Quiere repetir hoy lo que sucedió ayer y yo de una voy siempre vuelvo a caer. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras, me escribes y de nuevo nos juntamos. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras, me escribes y de nuevo nos juntamos. Si te gusta, dime por qué te vas. ¿A dónde tienes que ir? Ya me cancela. Todavía me faltan algunas de tus partes. No dejes pa' mañana, lo dejo, es que se hace tarde. Así que todo, quítate pa' la cama, tírate a los ojos. Mírame, cámbiame pose, espírate una amiga tuya, traite. No importa quién, si acepta ella, comparte. ¿Cómo nos devoramos, bebé? Un recuerdo que en mí permanece, mi piel te pertenece. Baby, cuantas veces tú quieras, volvemos a hacerlo. Tú sabes bien lo que tenés. Entre sábana se vuelve el no. Toda la noche te daré. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras, me escribes y de nuevo nos juntamos. Me encanta que esos ojitos me miren, que me acaricien tus manos. Baby, cuando quieras, me escribes y de nuevo nos juntamos. Te vienes y después te vas, pero cuando te gane la soledad. Mamá, regresa a mi cama, porque nadie te complace como yo sé. Baby, te explico que esos ojitos nos miran rico cuando te come. Y te repito, baby, qué rico escuchar tu cristo cuando te come. ¿Cómo nos devoramos, bebé? Un recuerdo que en mí permanece, mi piel te pertenece. Baby, cuantas veces tú quieras, volvemos a hacerlo. Tú sabes bien lo que tenés. Entre sábana se vuelve el no. Toda la noche te daré. ¿Cómo no te volvamos, bebé? Tra, 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 ya más. Tra, ya más, yeah. Te perdí, ya más, yeah. Oye, yo, out. Hasta como que no te quito. Yo me lo loco, yo lo insisto. Pero te como cuando necesito. Tú sabes que tengo el truquito. La risa como disimula. Porque ya te vi de nuevo. Un secreto entre el secreto con Dios. Nadie se imagina todo lo que sé yo. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Todo lo que tú te pones es caro. Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues mis mujeres, por eso no te doy paro. Me paso viendo todas las fotos de tu Insta. Te quiero solo para mí. Yo llego y no creo en la tina, se llaman, soy de banderita. Pero si te he puesto como aparto de esta pila. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues mis mujeres, por eso no te doy paro. DJ Mendoza. Respiro perfume, andamos de suerte. La Champions League. Mujeres entrando de dos en dos. ¿Qué es el remix? Si vienen pa' acá es porque ellas quieren. La noche está buena, país es de misión. Suena el tambor, dale mano a la pared. Váyame, tú sabes cómo ves. Suena el tambor, dale mano a la pared. Pero perreame si me cae, bebé. Y yo le digo la modelo, como camina y se juega con su pelo. Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace. La foto que siempre patea en las redes. Como la panifica y le pone un mensaje. Se ve que está bien buena y receta los detalles. Pa' por la noche se pone su mejor traje. Cortito para enseñar la pena y el nalgaje. Y antes que esto se acabe, no quiere que le encaje. Dos, 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 dos de whisky, dos tequila. Se fue nuestra vida, me desafía. Agarra el juguete con cara y satira. Quieres que la deje como media vida. Ya me hizo efecto el alcohol. Me la llevo en lugares escondidos. Nos quedamos hasta que sale el sol. Y si nos pa' juntos amanecimos. Bien guillado de gato, bien guillado de gato. Bien guillado de gato, guillado de balía. Tengo que estoy secando con la bimica y la nave navegando. Estas de bichos te están hasta abajo deseando. Ayuda, me la veo. Que se está soltando. Volta a ser rebotando. Son cantando, gozando, pelando. Con la foto escojando. Con la estamos bajando. Con todas las generaciones van a estar subiendo. Y suena el tambor. La alma no se la pared. Tú lo que tú sabes cómo es. Suena el tambor. La alma no se la pared. Tú lo que tú sabes cómo es. Si tuviera el break de pedir un deseo, yo te pido. Mami, yo quiero contigo. Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo. Está en busca de castigo. Llegué solo, llegué en corillo. Sale en hotel brillo ante ninguna mujer. Yo me la arrodillo, pero te voy a poner. Agarraste los tobillos y los caladros de los míos. Mami, no tiran tornillos. Bala, 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 bala. Díjate que se queda con ella. Juego en la botella. Dile que tú andas con la super estrella. Y yo la vi. Dije, quiero con aquella. Y mira, si me envolví. Que dije, pide lo que quiera. Lata el whisky de etiquetas azules. Ella la sube. Lo hizo pa' que sude. Después de que te maquiles, te perfumes. Y si se vuelve, lo que ella regresa en Google. Casi siempre ella tiene la nota por la nube. Mami, dile que no tienes señal. Yo te quiero enseñar. Pále con tu sentida. Pále, ya se ve genial. Si nos pillan, créeme que yo me la voy a inginar. Si te mueves como es, mi amor, yo te voy a premiar. Oye, bebé. Bailando mata. Pone reggaetón y se desata. Ella perreando mientras su amiga la retrata. Viaja el mundo más que una azafata. Se va pa' la playa el domingo y la rescata el pirata por un traje. Y quiere que le dé. Ella le mete a contra como si fuera café. Baby, tú me dices que a tu casa llegaré. Si tú quieres, rápido te comeré. Es que tú sabes que estás buscando que yo te presione. Que nos pasemos la noche guayando pantalones. Muchas envidiosas, pero son imitaciones. Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones. Suena el tambor. Dale mano a la pared. Suállame, tú sabes cómo ves. Suena el tambor. Dale mano a la pared. Pero perreame sin peca y beber. Suena el tambor. Suena el tambor. D.J. Mendoza D.J. Mendoza D.J. Mendoza D.J. Mendoza D.J. Mendoza que aquí que se enamora, pierde, que aquí que se enamora, pierde, que aquí que se enamora. Ella quiere fumar, pide una rosa de OG, le tiro por DM, responde con emoji, la baby de Ayo, baby, que de estar con el homie, es siempre el bajo de Johnny. Ella chiquitita, pero como se booty mueve, solicitud de nueva tiene más de 100, rubita chulita, los ojos perdés tiene, me dice que fuma desde los 19. Quiere que la luz se apague y que nadie se entere, esto no es pa' en serio. Aquí que se enamora, pierde, aquí que se enamora, pierde, aquí que se enamora, pierde, aquí que se enamora, pierde. Ella trabaja con seriedad, de amiguita y una sociedad, todas tienen la capacidad, por eso que todo el mundo tira, pero a nadie se le da. Y como dicen que estás dura, ella sabe que estás buena, no le hables de mí porque ese ya no es el tema. Esta soltera no quiere problema, y fuma a personas siempre que queman. En la suite in calor, te tengo un regalo, tu novio que no ronca, que las balas que son jalo. Tú eres fina y te gustan los malos, mucho gusto, te presento el calo. Buti, contigo me siento como rooty, me siento tonto a ti, te huele a frutti. Me gusta como se te marcha el puti, cuando aparece Lucía, vestidito así de puti. Si es que no le gusta, pero vuelve, no es la mejor de esto, pero resuelve. Se me trepa encima, se me envuelve, me toca todos los labios y se muerde. Me gusta el rebobito, como huele, tú no pa' que chanel, pa' que modele. Dile a tu novio, baby, que cancele, ok. Y que se enamora, pierde. Y que se enamora, pierde. Y que se enamora. Y que se enamora, pierde. Y que se enamora, pierde. Una mentira la puedes vender, solo yo sé que cuando tú me ves caes rápido, caes rápido. Conmigo sea la flotera, te pasas en mi botella, me fingo irá contigo y en tu cachatela no te lo digas que no, no digas que no. Te vieron perreando conmigo en el club, porque cuando tiro soy yo el franco. Franco, tirado es que siempre te den el blanco, ni cuenta de vista pero soy franco, nadie deposita más que yo en el banco. Me di igual, si es lo que te conviene, porque te viene. Me di igual, vive y aprende, si no me entiende. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl, ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan, now you know who the fuck I am. DJ Mereloso. DJ Mereloso. DJ Mereloso. Dreaman, maman, maman, recogen los casquillos. Aterrizo el avión, llego a Amado Carrillo. Los Lambos son blanco, Ferrari, amarillo. Que cierren la puerta y que pongan petillo. Y aquí mando yo, me banco lo que quieran que esta noche pago yo. Si no rompe los platos que esta mierda se prendió. Y la primera que se la ama se va conmigo. Una noqueta buena pa' que viva. El combo está activo, rompato y pelea. En la pistola no estamos en problema. Pero es que rebulear se rebulea. Pum, pum. Vente conmigo pa' que pase la noche buena. Ven que yo te compro botella la noche entera. Pienso pa' que mueva ese booty que la ricottera tienda. Dale, mami, remenea, remenea, que tú eres la vivienda. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. DJ Mendoza. Baila, 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 baila. Su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuartito que tú tienes, traje baño, chiquitito, chiquera. Esa blanquita come el sol y de una ella se pone morena. Un clogo de manos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Mendoza. A mí se puse de la arena, con ese puti me vele que es esa arena. Se puso una de mi cadena, nunca le va a dar siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, en el bote se montó. Porque acá y puseó, cuando está ahí se lo pasó. Me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no. Se ilusió, abusó y eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita come el sol y de una ella se pone morena. Un clogo de manos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Con tu cuerpo sube la madera, me traje baño, como me dejo. Algo ya en que estás dura, como Maluma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor, con tu cuerpo baja tu sudor. Toma valiente y lo pasa con otro, sin más bikini, no pinte yo. Cuando la vi, yo le dije cómo fue. Abajo el yate fue que la pide. Esta la trae de todo prueba. Ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito, te queda. Ese blanquita come el sol y de una ella se pone morena. Un clogo de manos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Ese cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito, te queda. Ese blanquita come el sol y de una ella se pone morena. Un clogo de manos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría es cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! Ay, 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 Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him, give me one minute. Ey, Macarena. Ay, ay, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him, give me one minute. Ey, Macarena. Y me dice, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Volando en altazo, soy el señor de los cielos. Y me para desde que cojo y vuelo. Tanto frío en el cuello que me congelo. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. Quiero una de buri grande como Selena. Mátale a tu cuerpo, alegría y macarena. Pa'l carajo, las penas. Má, tú andas rebelada, en ti hasta en el ticket. Como si na', pero no quieres na', porque no son de na', eh. Porque no son de na', eh. Ay, macarilla, macarilla, macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me one minute. When I make macarina, ay ay. Ay, macarilla, macarilla, macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me one minute. When I make macarina, ay ay. I found a spot, then I post up. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes sir. And I send her dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat the choncha. And I like it when she bet the toes out. Yeah, get you ice down, now you blowed out. Not a new bitch, no bitch, look a new route. She a rock star, that's no doubt. I'm a fire to the flame, don't be burning me out. I'm the nigga that she told you nothing to worry about. Why you think she interrupts when she leaving the house? I'm a sip, I'm a clip, I'm a dip tonight, now. Ay, macarilla, macarilla, macarilla. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me one minute. Yeah, ay, macarilla, ay. Ay, macarilla, macarilla, macarilla. Ay, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me one minute. Come on, ay, macarilla. Ay, 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 ay. Yo creo en el amor, pero no es lo que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Llevo un suéter del real, pero siempre miente. Oh, 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 oh. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Yeah, si te vas, vuela. El karma deja sus secuelas. Me caí, me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen al forno, hay manera que me duela. Me paso a las dos, pero dice que no me vio. Con un amor bueno, yo sé que le dolió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Ellas son como el camello, se parecen todos. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Fuma, fuma, fuma. La discoteca, esta es la luna. Un arrebato, cabrón. Con ese booty bailando mejor. Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso. Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos. Viste pa'l baño y te quiero de regreso. Es tu canción, ya tú sabes el proceso. Cierra los ojos bien y solamente siente el perreo. Que ya estás prenda, yo te lo creo. Tú vas a tu baño y yo te va a quedar. Cuando suena el dembow, wow, 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 wow. Ella prende otro vlog, wow, 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 wow. Con la nota encendía, ya. Baila hasta el otro día, ya, ya, ya. Y cuando suena el dembow, wow, 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 wow. Ella prende otro vlog, wow, 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 wow. Con la nota encendía, ya. Baila hasta el otro día, ya, 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 ya. Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber porque ella no tiene novia. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber porque ella no tiene novia. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Habla suelta como babete, la bebecita quiere que yo le dé fuete. Se negó del novio y se arranca el grillete. Y anda pa' la calle mi perrita al garete. Y yo que ando al suelto, casando con el predato. Si la pillo en la disco, me la llevo en el aventador. Ella me dijo que estaba soltera. Yo la me claro porque no estamos pa' problemas. Y de momento, aparece el marido. Me dijo no se va contigo, ella se va conmigo. Baja de monstruo, no sabía nada. Esa tipa no quiere novio, quiere vacilar nada más. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla agua con tequina. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ella no tiene novio. Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. ¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencer, ya solas quiero tenerte. Quiero moldar tu piel, dar detalles, la presión voy a aplicarte. DJ Minglosa. 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 D Vale. Yo te doy como piñata, pero no un caso de agresión. Barrega como Cardi, ey, yo te agaro la mega como Oxe. Baby si eres una Barbie, ey. Led cuatro de tus favoritas, Poce, Poce. Baby súbertelo y lo lle стал. Que tú harás si te digo mi fantasía contigo Susurrando al oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no nos pueden negar No, 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 Ariel DJ Mendoza La cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta yo no te lo niego Si eres de barrio fina baby te encanta el perreo A mí me gusta yo no te lo niego Es más en el dos pa' uno no pide el relevo A mí me gusta yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Si cocina como camina voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo no con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese expreso Desde la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ripota Ese pantaloncito se te brota tú le metes el perreo Rebota 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 9-U-L-O Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Ta' O 9-U-L-O Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Ta' O Me habla claro de eso es tuyo Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta yo no te lo niego Si eres de barrio fina baby te encanta el perreo A mí me gusta yo no te lo niego Quemas en el dos pa' uno no pide el relevo A mí me gusta yo no te lo mio Me da un ninguna Santa por lo que veo Pabia eso sí que no te lo puedo Baby que tienes esa pared que tú no sales de ahí ahi 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 Y yo quiero pegarme más tú sabes dónde de ahí ahi 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 Baby que tienes esa pared que tú no sales de ahí ahi y Ay, 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 y no quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, ay, 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 ay Una combi de narcitetitas que no se compre en el mall Y yo quiero penetrar este 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no dan ni un call Yo aquí en Madelight y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase manejo Ignatizado y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el conteo Baby, que tiene esa pared Y tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared Y tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin perna, ya sabes que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse más DJ Mendoza Y yo quiero pegarme, que está puesta pa' ver la piel Yo no la paro y a veces me ira raro Se hace la que no me conoce Tiene en mi cama Se volvió un piso como la 512 Se hace la que no quiere Se hace la que no me conoce Se hace la que no quiere Se hace la que no me conoce Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara Se hace la difícil Pero se va Ando con la amiga Siempre levanta Pidiendo que leyes Que ella me entregue Pidiendo que leyes Aunque a veces me añade Frente, pasa Dime, ¿qué pasó? Quiero y yo que a Titi lo casó De la relación se casó La última que estuvo la atrasada Tú la ves en el VIP Modeló como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ella deja el rit A veces la rola y la weed Una estrella pues no chingas como Rayleigh Reed Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Que quieren besarle la boca Ey Mírala como se toca Bailando aquí en nuestra boca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas locas Que quieren besarle la boca Ey Mírala como se toca Bailando aquí en nuestra boca No será difícil Pero se va Ando con la amiga Siempre levanta Pidiendo que te Yeah, yeah, yeah Que ella me entregue Pidiendo que nadie Aunque a veces me añade Ey, 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 ey Prende, pasa Dime qué pasó Dime qué pasó Ey Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loco, loca, loca Tiene a todos los nenes Loco y a las nenas Loco, 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 loco Loco DJ Mendoza Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás lindo, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la pieza de la pieza que falta Si vas a pasarla rico, solo faltas Tú ves aquí llevar Esa tan troza lo puedo notar Cosas tus ganas las puedo cortar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas Tú ves aquí llevar Esa tan troza lo puedo notar Cosas tus ganas las puedo calmar Y yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y yo no pongo mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y lo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás lindo, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que te haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo BJ Mendoza Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda De repente de la me lo guarda Te ascará, anda en vuelta Anda con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta, te perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero iba a dar el cuento Me rea como si no hay un mañana La lleva Tiene novio pero es tremenda Se pierde un paro en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba Se la lleva maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda De repente de la me lo guarda A eso de allá atrás me la pego Pa' que se la gozo como Tego La arma y la desarmo como Lego Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego Ella se vitore negro y no es un velorio No le gusta la fama que era José Osorio Cafa Versace como notorio Voy a ser leyenda, eso es notorio Obvio, ey Yo vivo en medallos Me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Darle a tu cuerpo, alegría, macarena Que estamos pegados como en los tipos de rica arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena Darla acá abajo, mami, que no te des pena Que es lo que te corre por las venas Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Yo prendo el frente de los guarda Deje marcar Afingando DJ Mendoza Afingando 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 Suelta, suelta Suelta Tiene cuerpo de agua Suelta, suelta Suelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Muchas veces entro a mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari 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 Aló, me llamo Cristina, 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 Crist No tenés que repetir porque a todita le dao. A todas las puertas huye por marecanao. Que de party no se acabaste, que el hielo te vacía. Tranquila, mami, que yo no diré nada. Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota. Soy tu fuck cuando tú te empelote. Quiero tirarme un selfie al lado de esa norgota. Guana. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Guana, Mari, María Cristina. Huele a que se está quemando algo en la cocina. Un malo pulmón y pa' la mente medicina. Bien, bien, buen y de una nota asesina. Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Al mando mafio Justin Killess Zero Jack La criatura Al cover Richie Peña Kuna